Hola, soy Gracie Ruth. Te voy a platicar sobre mi transformación y cómo acepté yo el reto de Beachbody y cómo ahora es mi propio negocio y lo hago desde mi casa y desde el internet. Sí, desde el internet. No tengo que vender nada. Todo es por el internet. Y es invitar, invitar y compartir tus experiencias, compartir lo que has aprendido con Shakeology, con Beachbody, con los ejercicios. En el enero del 2010 yo empecé a hacer ejercicio porque ya estaba yo cansada de sentirme sobrepeso. Tenía 40 libras de más. Ya me sentía muy enferma. Tenía varias cosas que ya, ya, mi cuerpo ya decía, please, ¿verdad? Y entonces hice el cambio de vida, cambio de estilo de vida. Dejé la comida chatarra, dejé las hamburguesas y sodas y todas esas cosas que nada más hace daño. Para, y empecé con mis ejercicios y a tomar Shakeology y cambié mi estilo de vida, de comida. Y ya para el 2000, para el fines de 2010, ya había bajado de talla 12 al 6. Me sentía magnífica, con mucha energía, muy positiva. Y claro, durante ese tiempo nomás le platiqué, le comenté a mis amigos y familiares lo que estaba haciendo. Y eso se lo dije para que me entendieran que ya no iba yo a comer con ellos toda la comida chatarra que ellos comían. Y en enero del 2011 dije, bueno, si todo el mundo está ganando dinero y bajando de peso a la vez, yo también lo voy a hacer. Y empecé a compartir mis experiencias con otras personas y las empecé a ayudar a bajar de peso. Y siguieron el programa y han bajado de peso y me siento yo, pues, realizada que ellas han podido lucir mejor y tener mejor salud, energía. Y es un cambio de vida fantástico que yo se lo recomiendo a cualquier persona. Toda persona que yo veo le recomiendo bajar de peso. Y aparte de eso, se gana dinero cuando tú haces ejercicio. Cuando entras al reto, también te llega junto con el paquete para ser coach, para ser entrenadora. Y no tienes que saber de nutrición, no tienes que ser una experta en ejercicios, porque todo viene en el kit de coaching, de entrenador. Entonces, yo sería tu entrenadora que te ayudaría a bajar de peso y a crecer tu negocio. Y sí, yo lo hago desde el internet, desde mi casa. Ya no tengo que trabajar 12 horas al día como lo hacía antes. Y tengo grupos de reto cada semana durante el mes. Ayudo a bastantes personas. Y cuando ellos enseñan sus fotos y enseñan su... Cómo se han sentido ahora su energía, su positividad y su autoestima suben, yo me siento súper, súper contenta y realizada. Y también, claro, yo recibo dinero porque con Beachbody es mi negocio, es mi propio negocio que hago desde mi casa. Yo gano lo que yo quiero ganar. Si quieres nomás ganar 100 dólares a la semana, tú te pones esa meta de 100 dólares a la semana. Si quieres ganar más, te pones esa meta también. Bien, ahora esto es mi negocio y es mi ingreso de tiempo completo. Ya no trabajo en oficinas 12 horas al día, 7 horas, 7 días a la semana. Y, como te digo, me siento muy contenta porque yo soy dueña de mi tiempo. Yo soy dueña de mi... ¿qué voy a hacer? De mi... yo hago lo que yo quiero. Y trabajo con diferentes personas y todo desde el Facebook, desde el internet, con llamadas por teléfono, que hacemos semanalmente, con apoyo. Tenemos un grupo privado de apoyo en Facebook. Y ganas 25% de comisión en tus ventas de Shakeology y de productos de paquete. Y también se gana residuos, ingresos residuos. Y se gana también comisiones, aparte, por tu grupo. Es un programa fabuloso y muchas personas hemos podido dejar nuestro trabajo de tiempo completo para disfrutar de esto. Si tú te interesas en trabajar desde tu casa ganando un dinero extra, no tienes que dejar tu trabajo que tienes ahorita. Lo puedes seguir teniendo. Puedes trabajar por el Facebook, por el internet, en tus horas libres, en tu fin de semana, cuando tú quieras. Nomás que te lo propongas. Y puedes tener tu propio negocio. Y, eventualmente, si te lo propones, puedes dejar tu trabajo cuando ya tu negocio de Beachbody tenga la capacidad de recibir el ingreso que tú necesitas para dejar tu trabajo. Si quieres más oportunidad, más información sobre esta oportunidad, comunícate conmigo. Yo te ayudo. Yo te informo. Y para adelante, para adelante. Porque sí se puede. Si estás cansado de trabajar horas largas y estar pidiendo permiso a tu patrón que te deja ir a ver los eventos de tus hijos o que si tienes alguna emergencia y tienes que pedir permiso. Si estás cansada de tener un ingreso fijo, comunícate conmigo. Yo te puedo ayudar a crecer tu negocio. Mi email es coachgracieruth18 at gmail.com Gracias y hasta luego. Espero comunicarme contigo para que trabajemos juntas.